Gracias, muy buenas tardes para nosotros. Es de mucha satisfacción haber sido convocados en la tarde de hoy por el Presidente de la República en su interés por conocer la evolución del Banco de las Exportaciones, Bandex. En ese sentido, pues, él recibió un informe de parte del gerente general Guarupuya Félix sobre la excelente evolución que ha tenido el banco a partir de la decisión del gobierno de capitalizar la institución y convertirla en una institución disponible de financiamiento con crédito a las exportaciones al sector privado. En ese sentido, pues, el Presidente recibió las informaciones de los resultados obtenidos por Bandex el pasado año 2018, a diciembre del 2018, que ya refleja la conversión del banco a una institución sana, saneada en sus activos y con los procesos y el personal necesario para ir al mercado a darle apoyo a los exportadores dominicanos como lo han venido demandando durante tantos años. Hoy tenemos una institución sana, tenemos una institución que está en capacidad de intervenir en el mercado de financiamiento para apoyar las exportaciones y el esfuerzo que hace el gobierno para el crecimiento de este sector tan importante para la economía dominicana. Quiero dejarles con nuestro Gerente General, el señor Guarracuyá Félix, para que puntualmente vaya sobre cada uno de los aspectos que fueron tratados en la reunión con el Presidente y que de tanta satisfacción fueron en la tarde de hoy. Gracias.